la cual se titula Complicaciones Crónicas de la Gastroplastía Vertical en Banda o con Banda. Y me gustaría iniciar la sesión, o me gustaría iniciar platicándoles sobre una paciente, un caso clínico, una paciente que nos acaba de llegar hace dos semanas a la consulta, y sobre todo invitándolos a que en el transcurso de esta sesión nos vayan también compartiendo su opinión de qué es lo que ustedes harían si esta paciente les llega a su propio consultorio. Se trata de un femenino de 60 años de edad que tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene dislipidemia con los correspondientes tratamientos que vemos aquí en la pantalla, y que además ella tiene el antecedente de síndrome de apneosotropía del sueño, por el cual utiliza CIPAP por más de 15 años. Además de esto, la paciente nos refiere que tiene ya el antecedente de haberse realizado en 1999 un procedimiento de cirugía bariátrica en el instituto, y que en esta ocasión, o sea, 20 años después, viene a nuestra consulta por lo que ella refiere como reganancia de peso. Entonces, bueno, yo les pregunto, con estos datos y con este antecedente quirúrgico, ¿qué estudio de imagen ustedes realizarían de primera instancia en esta paciente para valorar su anatomía? En los de todas las sedes, por favor, participen con toda confianza. ¿Un esofagograma? Sí, un esofagograma. ¿Alguien más haría otro tipo de estudio de imagen? Una endoscopía. Ok. Sí, pues en pacientes con antecedente de cirugía bariátrica, queremos valorar la anatomía, lo que es la serie, la tomografía y la endoscopía, precisamente son los estudios que más se realizan. La serie, sobre todo, por ser de mayor accesibilidad y de menor costo, pero bueno, es muy común que en más de un paciente se van a necesitar dos o incluso los tres estudios principales para poder valorar la anatomía de la paciente. Le hicimos un, de primera instancia, nosotros le realizamos un traguito, un trago de bario y esta es una de las imágenes principales de la paciente. ¿Alguien gusta decir su opinión sobre qué es lo que veo, sobre qué es lo que estamos valorando aquí con esta imagen? ¿O si ya tienen alguna idea del procedimiento que se le realizó? Hola, buenas tardes. Eduardo Flores, del Hospital General de Tláhuac. Me llama la atención en la imagen que hay debajo de la unión gastroesofágica o de lo que parecería el pinzamiento diafragmático, se ve una imagen como de un reservorio, o al menos que se retiene en la primera porción el contraste, exactamente. Y a la derecha o hacia la izquierda del paciente se ve una disrupción, como si hubiera ahí algo que obstruye y luego un paso de contraste hacia el fondo, no, arriba, arriba, subdiafragmático, exacto. Pensando que pudiera ser una línea de grapas y que fuera es una fístula del mismo estómago gastrogástrica. Sí, y bueno, ya hacia abajo pues no se ve el sitio donde estaría el anillo o el estoma, pero porque pasa pues el contraste hacia el área del fondo. Esa es mi opinión. Con esta imagen, doctor, ¿usted ya define el tipo de procedimiento que se le realizó a la paciente? No, realmente no, porque me gustaría ver el área de restricción en la curvatura menor que se hace con el anillo, pero esa imagen está bastante característica de una línea de grapas, al menos con disrupción. Las dos líneas sin contraste que podemos ver a la mitad del fondo, pero no me atrevería a decir que es una gastroplastía con anillo porque no es la imagen clásica de una fístula gastrogástrica de ese procedimiento. Ok. Sí, precisamente el objetivo de esta diapositiva es hacer una comparación de lo que es, lo que vemos la imagen a la derecha, de lo que sería una anatomía normal o esperada de un paciente que tiene el antecedente de una gastroplastía vertical en banda. Aquí con la flecha negra podemos ver que lo que nos definen aquí es el estoma, en donde vemos que pasa el medio de contraste para poder llenar el estómago distal. Y como decía el doctor, en comparación con nuestra paciente, vemos que hay el paso del medio de contraste se desvía hacia lo que es el fondo del estómago haciendo o realzando una comunicación entre lo que es el estómago anterior y el estómago posterior. Doctora, perdón, deja de compartir y vuelvo a iniciar para que inhabilite esa parte de que no se puede. ¿Listo, doctora? ¿Adelante sí o la parte de arriba que le comenté? Listo. Entonces, bueno, hace 20 años, que es cuando la paciente refiere su antecedente quirúrgico, las tres principales procedimientos o técnicas de cirugía bariátrica que se realizaban era el bypass gástrico, la gastroplastía vertical en banda y la colocación de banda gástrica ajustable. Eran las tres técnicas o los tres procedimientos que más se realizaban. De hecho, la gastroplastía vertical en banda se empezó, o bueno, se realizó en gran proporción. Vemos aquí desde 1986 a 1996, un 36.3% de las cirugías bariátricas realizadas correspondían a una gastroplastía vertical en banda. En comparación del 2000, 2013 en adelante, como vemos que en la línea gris, que es la gastroplastía vertical en banda, como prácticamente es un procedimiento que se ha quedado en el pasado, tanto en la realización como en la publicación o investigación de la misma y le ha dado paso o ha sido reemplazada por otros procedimientos, como bien sabemos, pues la manga gástrica y el bypass. La gastroplastía vertical en banda, todo empezó en 1970, cuando el doctor William Pace empieza a realizar las gastroplastías, pero de forma transversal. Él realizaba, o empezó a realizar un corte, bueno, no un corte, una separación con engrapadoras en ese entonces no cortaban y se dejaba un estoma de aproximadamente dos o tres centímetros, que bueno, realmente este es el diámetro o la razón por la cual estos pacientes tenían una falla en la pérdida de peso. Pero el objetivo de estas gastroplastías, como vemos aquí a la izquierda, era disminuir el vaciamiento gástrico de forma que podríamos, o se podría inducir la saciedad en el paciente. Más adelante, en 1980, el doctor Ed Mason fue el que introdujo la gastroplastía vertical en banda, iniciando con un corte, con un engrapador circular, realizando un corte, por el cual hacía dos cosas. Uno, la colocación de la banda o del anillo para restringir la salida, disminuir el vaciamiento gástrico. Y dos, por aquí también insertaba lo que es una engrapadora linearia y la colocaba de forma vertical para la separación de lo que es, bueno, realizaba el reservorio gástrico, separando la parte anterior y posterior de lo que es el estómago. Empezó a tener mucho éxito con la falla de, con la pérdida de peso, perdón, y esto introdujo a unas nuevas variantes en la técnica, principalmente la colocación de un anillo deselástic, evitando entonces el corte circular y la posterior colocación de la malla para que esta no se contaminara. Y después la otra variante o la otra técnica también después por McLean en 1993, donde la separación de una parte del estómago o la parte anterior con la posterior se hacía un corte en su totalidad y esto con la finalidad de disminuir la formación de fístulas gastrogástricas. Al compararse con otros tratamientos restrictivos, esta es la serie con mayor, esta es la serie más grande que se publicó con 652 pacientes con el antecedente de gastroplastía vertical en banda y fueron comparados con aquellos que se realizaron manga gástrica y colocación de la banda gástrica ajustable que como bien sabemos tienen una buena, sobre todo la manga gástrica, por lo menos los primeros cinco años pues tiene una pérdida aceptable de peso. Se observó entonces que los pacientes con gastroplastía vertical en banda igual, los primeros dos, tres años tenían una buena pérdida del exceso de peso de 60, luego bajabas a 57 y después de estos tres años postoperatorios iba disminuyendo, es decir, los pacientes iban ganando peso mientras iba pasando el tiempo. También con las comorbilidades se vio una mejoría los primeros dos años sobre todo después de la gastroplastía vertical en banda y aunque se esperaba con la diabetes sobre todo que hubiera una reincidencia, también se vio a los cinco o diez años después de la gastroplastía que los pacientes volvían con hipertensión o volvían con dislipidemia y esto pues coincide también con la falla en la pérdida de peso o con la reganancia del mismo. Volviendo a nuestra paciente entonces como ella nos refiere que la razón por la que vuelve 20 años después de su gastroplastía es por el peso vemos su evolución vemos que antes de su gastroplastía vertical su peso era de 130 kilos en 1999 hasta el 2003 cuando su peso nadir es de 74.6 sufre la reganancia hasta el día de hoy pesando 91.4 kilogramos de igual manera su evolución en cuanto al índice de masa corporal antes de hacer su procedimiento de gastroplastía ella tenía un índice de masa corporal de 50 llegando al más bajo de 26.83 y actualmente ella tiene un índice de masa corporal de 33 entonces conociendo la evolución del peso de la paciente ¿qué le ofrecerían? ¿ya le ofrecerían algún tratamiento médico quirúrgico o endoscópico específico en cuanto a su peso sabiendo que su índice de masa corporal es de 33? ¿puedo preguntar? sí, claro ¿qué síntomas tiene la paciente en torno a su cuestión digestiva? ¿sufre de reflujo? ¿ella ha perdido restricción? ¿ha tenido algún evento de sangrado de tu digestivo? ¿qué refiere la señora? y la otra cosa ¿cuándo comenzó a tener diabetes? porque es interesante también determinar si la diabetes es la reciente aparición gracias en cuanto a los síntomas ahorita los vamos a mencionar me gustaría que me dijera doctor usted por ejemplo solamente basándonos en el peso si hay algo en específico que le ofrecería a la paciente sangrado tubo digestivo no tiene y la diabetes realmente nunca tuvo remisión parcial pero no tuvo una remisión total yo otra pregunta buenas tardes Eduardo Flores de cuando alcanzó su peso Nadir su MS Nadir que es por ahí en 2006 2003 perdón ¿llevó ella algún tipo de régimen alimenticio o dieta para intentar recuperar este peso los años siguientes cuando empezó a reganar o no ha llevado ningún tratamiento hasta que regresó con ustedes? sí de hecho durante todo este tiempo toda esta evolución que ustedes ven aquí en la pantalla ella estuvo en todas sus citas subsecuentes en lo que es la clínica de obesidad y en el instituto entonces nunca dejó las medidas dietéticas bueno entonces ahí se podría probar que no funcionaron este pues las medidas dietéticas y de estilo de vida me parece que ahí hay una falla clara y si somos puristas pues por el IMC quizá pensaríamos en no operarla pero con evidencia reciente en cirugía en pacientes con obesidad grado 1 dislipidemia diabetes si estaría indicado hacerle una cirugía de revisión en mi opinión ok alguien más que tenga este la misma u otro punto de vista yo también le ofrecería una cirugía o esta señora tiene una clara síndrome metabólico tiene dislipidemia diabetes obesidad habría que ver cómo están pues algunas otras cosas que seguramente se va a presentar no me quiero adelantar pero sí yo sí le ofrecería una cirugía seguramente ya que se metió el fellow el fellow unxon Gilberto tiene 62 años ¿no? 60 y ¿está seguro de que le quieres una nueva la paciente tiene 60 años o sea nomás estoy estoy metiendo ruido yo también ¿no? pues pero tiene 60 años ¿eh? entonces ahorita estamos discutiendo el peso señale que fue fellow de primer año ¿eh? solo discutiendo el peso tiene 60 años y no se le quitó nunca la diabetes ¿tú crees que se la vas a quitar ahorita 20 años después? habría que ver cómo está su reserva pancreática pero sí yo insistiría en terminar de hacer todo el taller de análisis de evaluación yo sí pienso que podríamos mejorar la situación de la paciente con una cirugía a menos que surgieran algunas cosas inesperadas en lo que sería la evaluación pero de entrada yo sí pensaría en estudiarla con la intención de operarla ¿la intención de la cirugía sería para el peso con el índice de masa corporal de 33 o para la mejoría de sus comorbilidades? yo lo enfocaría estrictamente a sus comorbilidades especialmente la disipidemia el sueño y todo lo demás que podría mejorar muy probablemente ok nos faltan perdón también este parámetros de control digamos hemoglobina glucosilada su perfil de lípidos para tomar esa decisión ¿qué tal que está controlada y ya nos estamos adelantando? sí yo lo dije que me iba a adelantar porque todos esos elementos van a ser muy importantes para la toma de la decisión tiene usted toda la razón doctor pero yo insisto que yo enfocaría mi trabajo de estudio con la intención de operarla a menos que los indicadores o los marcadores me dijeran que no tendría una mejoría o no tendría un mejor beneficio sobre el riesgo una pregunta si me escuchan buenas tardes noches sí doctor buenas tardes una pregunta ¿cómo le va? ella tiene un seguimiento larguísimo y vemos la falla en la última década mi pregunta ¿cómo le va con el tratamiento médico de sus comorbilidades? como mencioné tuvo una remisión parcial sobre todo los primeros cinco años pero cuando tuvo esta subida de peso importante del índice de masa corporal que subió de 26 a 40 perdón básicamente la paciente recayó si se encuentra controlada hablando de una hemoglobina glicosilada de parámetros de 6.5 pero si la paciente no se encuentra en remisión no 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 el hecho que tome medicación ya no está en remisión pero mi pregunta está bien controlada sus comorbilidades y otro algo que me llama la sensión pues era una de 50.8 de índice de masa corporal llegó de súper obesa a tener 26 pues fue un exitazo subió a 40 y en los últimos años está en 33 no está nada mal si hablamos de peso pero mi pregunta es lo siguiente no ¿cómo le va con la medicación? sé que es hipertensia y diabética ¿está bien controlada? controlada sí está doctor precisamente porque ha tenido el seguimiento en la clínica actualmente sí está controlada porque o sea está controlada tu comorbidez con medicación exacto y tiene 33 de índice de masa corporal tomando en cuenta que cuando era mucho más joven llegó a tener 50.8 bueno yo soy de la idea que a lo mejor pues no le vamos a poder hacer mucho más hay que estudiarla estoy totalmente de acuerdo escucharla a ella también que quiere no solo la decisión de nosotros porque generalmente hablamos lo que queremos nosotros hay que escucharla a ella a lo mejor ella ni se quiere operar ese es otro punto entonces pero a mí me llama la atención que ahorita tiene 33 y que tiene 60 años 60 años 60 años tenía 50 índices de masa corporal después de varios años 33 pues ya quisiéramos que muchos de los que operamos de 50 índices de masa corporal nos lleguen a 33 ese es otro punto y la comorbidez si de 50 a 33 no desapareció pues yo creo que difícilmente más va a desaparecer y un dato a favor que está bien controlada y hay que escucharla a ella también yo estoy de acuerdo que hay que estudiarla todo pero también saber qué quiere ella gracias a mí me gustaría Ana Pau que los que los fellows te dijeran qué haría cada uno de ellos o sea por lo menos dos o tres te dijeran si la operaba o no con lo que acaban de decir súper bien controlada solo tomo metformina no tiene 6.5 33 de índice de masa corporal y si vale la pena o no hacerle algo quirúrgico con este índice de masa corporal de 33 que es que es lo que opinan si es por la pérdida de peso nada más si la paciente si quiere operarse pues le haría una manga una manga gástrica ok alguien más hola yo yo de nuevo Eduardo Flores quien opinó hace unos minutos que había que hacerle cirugía de revisión ya sabiendo que sus comorbilidades están en control cambio de opinión creo que que no tiene caso operarla solo por el peso si su diabetes y dislipidemia están controlados ok primero que nada el motivo de la consulta de la paciente era para la pérdida de peso entonces no por las aplicaciones como dijo los dos probablemente no esté indicada nada más para bajar el peso bueno este ahora sí como me preguntaron pues sí empezamos a a cuestionar a la paciente a preguntarle a ver qué es lo que ella quería aparte de de bajar de peso y empezamos a investigarla y nos dimos cuenta que además tiene síntomas la paciente tiene dispepsia tiene vómito pospandrial sufre de disfagia y de refurgitación ahora conociendo estos síntomas alguien cambia de parecer o hace un abordaje distinto yo quisiera saber los hallazgos de la endoscopía si vienen más adelante me espero entonces haría endoscopía doctor ok alguien más o se quedan con los procedimientos quirúrgicos que pensaban yo también haría primero ok ya 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 con los datos clínicos a lo mejor ya pensaría en un bypass si la endoscopía me lo confirma ok alguien más cambiaría de procedimiento quirúrgico o se quedaría solamente con la endoscopía a ver los hallazgos no apoyo la endoscopía y el bypass ok pues hablando un poquito más de las complicaciones de la gastroplastía que podemos empezar a buscar en nuestra paciente básicamente la reganancia de peso y el reflujo gastroesofágico son las más comunes y otras que debemos de tomar en cuenta por la colocación de la banda que se realiza es la estenosis y la erosión de la misma erosión tanto interna como externa la reganancia de peso se puede donar a la fístula gastrogástrica a distensión del reservorio del pouch gástrico y a un aumento en cuanto al diámetro del estoma siendo estas dos las principales complicaciones que llegan a requerir de un tratamiento quirúrgico le hicimos una endoscopía a la paciente reportándonos una esofagitis grado A y una gastropatía eritematosa con estos datos alguien le hace alguna cirugía algún tratamiento quirúrgico a la paciente o no o nos seguimos con las medidas de tratamiento médico yo tengo una duda Paulina la verdad es que es muy padre que todos vayamos opinando y con poca información que nos ha sido dando pero creo que nadie va a tomar una decisión tan bien fundamentada sin ver tanto los estudios de imagen como bien los riesgos de la endoscopía porque por ejemplo mencionas una gastropatía erosiva creo pero se ve fístula gastrogástrica hacia la parte de la la parte engrapada que por el estudio de imagen parecía verse ¿no? cómo se ve el anillo de la de la banda se ve estenosis cuál es el diámetro o sea dentro de la endoscopía no sé si podrías detallar más y si hubo algún otro estudio aprovechar para ahora sí que tomen la decisión los fellows en base a más información ¿no? y y enriquecerlo ok pues básicamente en este paciente como usted lo mencionó tenemos dos datos importantes que es la reganancia de peso pero regresando a la endoscopía regresando a la endoscopía ¿ningún otro hallazgo? ningún otro hallazgo lo que quisimos era visualizar si había erosión de la banda que estuviera ocasionando los síntomas de la paciente ¿y no? y y realmente no ¿ni estenosis de la zona donde pasa bien el endoscopio por donde está la banda? no de hecho pasó hasta el bodeno mencionaban y en la parte de la fístula gastropatía como dodenitis con la fístula lo mencionaron como de hecho lo mencionan como en el reporte lo mencionan como un aumento del tamaño del reservorio gástrico no lo ponen como fístula y ese fue un hallazgo que nosotros observamos en la serie en la primera imagen que les mostré de donde está el paciente hola ¿el reflujo mejora mucho con el tratamiento médico o le han dado tratamiento médico para su reflujo? durante los 20 años después de la gastropastía ella ha estado con tratamiento médico del reflujo y no ha cedido no ha tenido mejoría solo como para aclarar Carlos o sea no se identificó formalmente en la endoscopía la fístula pero seguimos teniendo una alta sospecha por la imagen de la serie y por otro lado ella tiene muchos síntomas que probablemente no se vean tan importantes porque no tiene porque ha estado en tratamiento todo este tiempo pero tiene una sintomatología que a pesar del medicamento no hemos logrado quitarle y esa es parte de su queja pues aunque no tengas una evidencia franca pues ella tiene clínicamente no está bien a pesar del tratamiento médico ok sí sí es lo que parece muchas gracias y bueno la paciente vemos que tiene entonces ya dos problemas además de su reganancia que fue su motivo este el gastroesofágico y nuestra alta sospecha de la reganancia de peso es precisamente por una adicencia de la línea de grapas formando una fístula gastrogástrica entonces precisamente el endoscopio muestra datos de erosión de la banda pero es una de las complicaciones importantes de la gastroplastía vertical en banda que puede ser tratada de forma endoscópica y que muy comúnmente también estos pacientes tienen una falla en la pérdida de peso y que además también pueden presentar tanto la erosión de la banda como estenosis o también en conjunto con una fístula gastrogástrica en estos pacientes el tratamiento endoscópico y retiro de la de la banda gástrica pues es este un menor tiempo de procedimiento en comparación con cirugía es menos invasivo este entre comillas más fácil podríamos decir tiene menos morbilidad así como menos dolor postoperatorio o después del tratamiento para la reganancia de peso y los síntomas de la paciente entonces tenemos que podemos realizar cirugía o podemos incluso también ofrecer un tratamiento endoscópico entonces si la paciente tiene el antecedente de hace 20 años de gastroplastía vertical en banda llega con esa evolución de peso con todavía persistencia de sus comorbilidades aunque son controladas medicamente y con el reflujo y los datos perdón los síntomas de obstrucción intestinal ahora sí me gustaría saber qué procedimiento como tal le ofrecerían en caso de que sí estén de acuerdo que sea quirúrgico hola este Eduardo Flores opino yo creo que tenemos problema de reflujo gastroesofágico tiene esofagitis tenemos una muy alta sospecha de una fístula gastrogástrica y aparte tiene regurgitaciones y pues un bypass gástrico resuelve teóricamente todos los problemas más el beneficio de quizá un poco ahí con el peso y las las comorbilidades un bypass en Y creo que sería la mejor opción para todo este escenario ok en el chat Ana Suárez Jorge Hernández y Daisy Centeno proponen bypass no sé si quieran comentar algo más o explicar sus respuestas José Luis Melgema lo que hay que ver es obviamente no nada más por el peso sino sobre más bien el reflujo que le quita calidad de vida a la paciente yo haría obviamente una cirugía de revisión el manejo endoscópico de la fístula gastro-gastro si es muy efectivo pero también hay artículos que mencionan que la residiva un año es casi el 80% y no se vio tampoco una fístula por endoscopía entonces sería una cirugía de revisión y de todos modos yo haría un bypass gastro-gastro con hierro con asas cortas o estándar pues yo te podría preguntar una cosa ya que tú lo contestaste así ¿por qué con asas estándar? a ver si estamos suponiendo que lo que quieres es tener un impacto en la parte metabólica y si estás suponiendo que esta es una reoperación también por pérdida de peso por falla la pérdida de peso ¿por qué estrictamente hablando lo que yo pensaría si lo que quieres es tener un impacto mayor en el en el metabolismo a lo mejor le haría una biliopancrática más larguita ¿no? ¿por qué hacer las citas? no, claro pero tomando en cuenta también lo que usted mencionó que esta paciente tiene 20 años con diabetes difícilmente le vas a mejorar con un procedimiento y también hay que tomar en cuenta la de la paciente ¿no? 60 años hacer una biliopancrática como usted dice más larga a lo mejor puede provocar provocar malnutrición en esta paciente es lo que menos queremos y lo importante yo creo que en este caso es quitar el reflujo entonces tus asas cortas tienen riesgo de fallar pues estrictamente hablando ok lo que quieres es quitar el reflujo también entonces hay que pensar en una alimentaria más larga o un poco más larga estándar estándar si quiere sí pero estándar pues el 70 por lo menos 70 así es gracias yo nomás estoy metiéndole ruido a la pobre Ana Pau pero claramente todos lo que defendieron inicialmente es que querían mejorar las comorbilidades entonces probablemente a ella le convenga una asa biliopancrática un poco más larga y a lo mejor el asa lo que dice Pepe Rodríguez pues una asa alimentaria un poco 70 80 y una asa alimentaria un poco más larga para tener mejor impacto no lo sé yo estoy se los digo a los fellows para que me nos nos reten a nosotros a Ana Pau yo doctor pues según el estampir ya después de ocho años el impacto es muy bajo en la diabetes el peso no está para nada mal y creo que un bypass estándar le daría ese beneficio del peso tenemos pues arriba una gastroayuno que le va a quitar el reflujo y la regurgitación entonces creo yo que un bypass estándar no uno de Brolin o de Sugerman por el riesgo de desnutrición sería suficiente para esta paciente hola buenas noches a todos mi nombre es Jorge soy Refelo yo puse que como tratamiento una opción sería el bypass corto considero que el problema de la paciente es sus síntomas por reflujo el bypass estándar si lo resolvería sin embargo considero que la pérdida de peso va a ser mayor en comparación a uno corto en realidad la asa bioparcrática yo consideraría dejarla un poco más pequeña más que más larga y de esta forma podríamos obtener el beneficio del bypass de disminuir los síntomas por reflujo y por otra parte la paciente pues no perdería tanto peso y no la llevaríamos al otro contexto como la desnutrición o la malnutrición ¿alguien de los fellows no la operaría de entrada? mi mamá no la operaría ya o todos todos lo operan ¿qué dice la paciente? ¿puede vivir con sus síntomas o no puede vivir con sus síntomas por peso y enfermedades? no la pregunta aquí disminución de calidad de vida ella no quiere sus síntomas por 20 años ha tratado de controlarlos médicamente y no ha funcionado voy a hacer un comentario adelante le pregunté a los fellows aquí hablando la verdad y casi nadie quiso operarla si fuera su mamá dice que le dan tratamiento médico porque le dije los riesgos de los que hemos operado gastroplastía vertical a bypass en un porcentaje no es nada fácil la curvatura menor está pegada en muchos de ellos y entonces tiene riesgo quirúrgico también hay que valorarlo y ¿qué quiere ella? entonces muchas de las decisiones las queremos tomar nosotros solo hay que preguntar si la paciente le tolera si está tolerando su calidad de vida en relación al reflujo por el peso y la comodidad estaría muy dudoso si amerita una operación por el peso y la comodidad porque está controlada y si ella tenía 50 y 10 semanas con cualquiera tiene 33 después de tantos años ojalá así evolucionara nuestros pacientes superobestos después de más de 10 años entonces si el reflujo le quita calidad de vida esa sería la indicación quirúrgica ok la otra duda es parece que su principal síntoma en lo que yo entendí no lo sé tú dime Paulina es disfagia por lo menos creo que ahí a mí sería lo que más me molestaría de los síntomas no sé la disfagia la disfagia y los vómitos pospandreales es de lo que más se queja la paciente es lo que más le agita su calidad de vida así es ¿cómo se estudia la disfagia? ¿no? porque además de los estudios de imagen y que vimos de endoscopía pues habría que ver si hay alguna otra causa de disfagia ¿le hicieron manometría? no se le ha realizado manometría ¿no? y te lo digo porque si ya vamos a tomar una decisión de operar o no operar creo que valía la pena y la otra duda que yo tengo para quien hacía o hace no, no creo que nadie lo hace pero así este procedimiento igual el doctor López Corbalá es pues ¿cuánto debe de medir ese paso de la banda para no causar estos síntomas como vómitos de repetición y disfagia para valorar si es que está estenosado o es lo habitual o como debería de estar o si lo medían o si no lo medían también le puedes preguntar al jefe máximo doctor Herrera por favor que sé que es más joven que el doctor López Corbalá pero le puedes preguntar a ver la pregunta específica es es bueno uno de esos es cuánto en la parte de la evaluación vemos que en la endoscopía no mencionan ningún tipo de estenosis o alteración anatómica intraluminal entonces ¿cuánto debería de medir así como tenemos estándares no sé de anastomosis y todo este zona de estrechez por la banda para que causara el efecto restrictivo y no el efecto de que probablemente tenga pseudoacalacia o sus derivados digo en realidad la evolución de las van las gastroplastías verticales fue muy parecida a los procedimientos que llevan la colocación de una prótesis alrededor del estómago en el sentido de que al principio lo que se buscaba era hacer unos orificios muy estrechos pero posteriormente estos se fueron haciendo cada vez más amplios e inclusive hubo autores que recomendaron que se realizaran dependiendo de las características del paciente pero la mayor parte de las mallas había una longitud fija en la que se dejaban 7 centímetros de longitud de la malla y esto al cerrar 2 centímetros eran para poner las puntadas dejaba 5 centímetros de malla útil y esto en la mayoría de los casos correspondía entre 1 y 1.5 centímetros el orificio del paso del reservorio del resto del estómago y nada más mencionar que el tamaño de esa era la longitud y el grosor de la malla era normalmente de 1 1.5 centímetros es lo que hacía Miguel con las mallas de Marlex que ponía y se bueno durante la cirugía también no lo mencioné pero se colocó una sonda oro gástrica de número 28 para también la colocación de la malla puedo opinar el doctor estamos esperando no pues es que yo ahora dejé que los fellows pero ya que entró Miguel pues es el fellow de segundo año miren yo estoy viendo a un paciente que tiene claros síntomas de obstrucción creo creo que hacer manometría no tiene mucha importancia estos casos yo tengo una buena serie de pacientes operados de gastroplastía vertical dilatan de manera anterior ojo es muy importante señalarlo es una dilatación mucho más anterior hacen que el outlet el anillo o el el nuevo neopíloro que se formaba porque así le llamaban a esta cirugía a esa parte el neopíloro se angule más y genere mucha obstrucción aumenta la presión dentro de ese reservorio y esa es la dinámica mediante la cual se hacen las fístulas gastrogástricas entonces creo que los síntomas obstructivos que tiene esta paciente me parece con mucho respeto que buscar pseudoacaláceas o acaláceas pues si lo quieren hacer está bien pero esto obedece a ese diámetro del neopíloro que si en efecto precisa con mucha claridad Miguel 7 centímetros hubo quienes lo hacían de 6 centímetros pero eso de la sonda 28 que se colocaba como tutor para determinar que tan apretado quedaba ese era como el calibrador yo no hice esas cirugías pero casualmente en la ciudad donde yo vivo pues hubo quien las hizo mucho y me ha tocado deshacerlas entonces por eso me enteré muy bien de todos estos casos pero yo pienso que no hay mucho que hacerle en términos de hacerle manometrías y phmetrías en mi opinión me interesaría mucho más a mí saber si se biopsió más allá del neopíloro y si se tiene una biopsia del antropilórico nada más por información gracias se tiene doctor si se tiene biopsias pero no de esta ocasión hace dos años se hizo bueno se había hecho su última endoscopía y si se le hizo y fue positiva helicobacter pylori por el cual recibió el tratamiento este mismo doctora una pregunta por favor mencionaste o escuché mal que la hacen una endoscopía y en ningún lado hay un dato de obstrucción o escuché mal dato de obstrucción endoscópico no doctor no hay datos de obstrucción endoscópico el endoscopio pasa libremente en el número se ve de diámetro adecuado digo diámetro adecuado cuando puede pasar el flujo de líquido el flujo del alimento normalmente el endoscopio sí pasó incluso también mencionaban dodenitis la gastropatía y bueno la esopagitis de los ángeles o sea que endoscópicamente no hay ningún dato de obstrucción así es buenas noches los datos los datos son el reflujo Juan y la fístula o sea clínicamente sí 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 pero endoscópicamente no hay ningún dato de obstrucción no no hay estenosis si hiciéramos un estudio varitado dinámico pasó rápidamente qué pasó con el líquido con el flujo se fue hacia lo que es la parte posterior del estómago o sea por lo que sospechamos la fístula gastro cuando luego llega a la parte distal pero no yo creo que a veces en estos casos debe bajar el fero el médico de base a ver el estudio dinámico esa es una opinión porque nos da más información ya si lo vemos todo pintado como me lo mostraste pues no sé si pasó muy lentamente el líquido qué pasó la mayoría del medio aquí no puse una disculpa pero la mayoría del medio de contraste se fue hacia la anterior hacia la parte posterior por la comunicación pero si logró bajar una parte por lo que se pinta también todo el intestino del hígado o sea que me dices que tanto el estudio varitado como endoscópico a lo que ahí enseñaron en ningún momento mostraron obstrucción así es buenas noches soy el doctor Hugo Sánchez según entiendo en la endoscopía no se demuestran datos de esofagitis más bien datos de gastritis ¿es correcto? es esofagitis grado A una gastritis y duodenitis ok o sea parece que su principal problema es más gástrico es más distal si tiene esofagitis y si tiene esofagitis sobre tratamiento médico ok eso es importante tiene A de Los Ángeles sobre tratamiento médico digamos que de 20 años que toma crónicamente todo es que no tenga así tiene claro una sobreposición de sintomatología si bien vamos aparentemente es sintomatología de reflujo pero podríamos definirla también como acidopéptica realmente no podríamos determinar si su sintomatología es o reflujo o por la gastritis en presente dominan síntomas de obstrucción ¿no? claro pero hay que tomar en cuenta algo que tenemos una fístula gastrogástrica o sea que tanto esta fístula gastrogástrica podría ser la génesis de la sintomatología global de esta paciente porque de entrada podríamos retirar la banda gástrica o el bandado que tiene esta paciente si es que asumimos que la sintomatología es reflujo por obstrucción pero sin embargo seguimos teniendo una fístula gastrogástrica que en algún momento tenemos que también resolver y que sin duda también puede ser el origen de la génesis de la sintomatología de esta paciente ¿de acuerdo con el doctor Hugo? si por alguna razón esta paciente tuviera que entrar al quirófano que ya quedamos claro que no es ni por el peso ni por las comorbilidades sino por la complicación de una cirugía tenemos dos problemitas que resolver uno una probable obstrucción por un bandado y dos una fístula gastrogástrica que más bien eso ocasionaría la reganancia ¿no? exactamente ¿haría una reversión hacia la anatomía previa a la gastroplastía doctor? no me imagino ¿cómo? ok entonces solamente el retiro de la banda o sea lo que te está preguntando es si nada más le quitas la banda la banda gástrica no digo la bandita no nada más porque hay que tomar en cuenta que tenemos una fístula gastrogástrica entonces el retiro de la banda no sería suficiente sería una reversión a la anatomía previa pues no la puedes hacer reversión pero bueno pero pero le volverías a disparar entre la tú Hugo le pondrías volverías o tratarías de resecar la fístula nada más sin duda o sea porque de otra manera nos arriesgamos a quitarle la banda y dejarle una fístula gastrogástrica como génesis o persistencia de la sintomatología pero lo convertirías a bypass ¿quién sabe? o no esa es la pregunta o sea en realidad ¿quién sabe? porque aquí yo ya me quedo pensando cómo con el bypass gástrico le resuelvo una fístula gastrogástrica de que nadie está y nadie intenta primero endoscópico dilatarle la obstrucción y a lo mejor cerrarle la fístula y el problema de los endoscopistas de mi hospital por desgracia es que pues pasa el endoscopio que le dilato no pero bueno sabiendo esto y considerando que se comporta o podría comportarse parecido a una manga obstruida ya sea funcional o anatómica podemos dilatar con un balón de acalacia ¿no? hasta 30-40 y y y valorar los síntomas principales que son obstructivos ¿no? y ya después consideraremos lo lo bariátrico pero como bien han dicho el problema de esta paciente más que bariátrico o de reganancia es de síntomas obstructivos ¿no? eso es lo que yo haría inicialmente ¿al dilatarlo doctor de forma endoscópica entonces dejaría la fístula? o sea solamente pues de entrada mira de entrada de obstrucción de entrada con la pura dilatación y y la diferencia de presiones hasta probablemente cierre digo con el tiempo se ve difícil pero probablemente todo va a pasar por donde dilates por presiones y no como sale en tu estudio varitado que todo se va por la fístula ¿no? que tú lo dijiste al tener disminuir la presión dilatando puede ser que mejoren los síntomas y pues evaluar cómo le va con la parte del peso ¿no? y ya después veremos entonces ahorita tenemos a Hugo que dice que le quitaría la banda y probablemente nada más le dispararía tratando de resecar pues la fístula gastrogástrica y hasta ahí se quedaría Carlos creo que lo que dice es básicamente que intentaría primero un tratamiento endoscópico y el doctor López Corbalá en relación con sus felos ya dijo que ellos como si fuera su mamá no le harían absolutamente nada y a mí me gustaría saber qué le haría el doctor y ya de paso preguntarle a él ya que todos los felos discutieron eso sí el tamaño de las asas si él sí le haría un bypass y qué tamaño de asas le haría gracias mi querido doctor Pantoja bueno con mucho respeto pienso que dilatar nada más aclarar en mí una cosa esta paciente porque no lo recuerdo es banda lo que tiene es un anillo o tiene malla malla tiene malla bien les tengo una mala noticia para los que quieran dilatar no dilata la malla no dilata que la fibrosis que hace es terrible y no dilata entonces no creo que en mi opinión y en mi experiencia eso les vaya a funcionar segundo tampoco se pueden retirar si son mallas porque están terriblemente inmersas en la pared del estómago y eso generaría mucho más complicaciones yo sí la convertiría en un bypass sin duda y para quitarle o tratar de resolver el tema del reflujo ayudarle a la restricción porque al quitar la fístula gastrogástrica y hacer un pouch mucho más pequeño le ayudaría nuevamente la restricción que quizá con esa restricción le ayude también a bajar de peso y controlar un poco mejor su glucosa no sé si podemos remitir la diabetes y me esperaría saber cómo están sus hemoglobinas glucosiladas cómo está su péptido C no estoy muy de acuerdo en hacerle demasiado larga el asa de idiopangética a una mujer de 60 años tiene años con una cirugía restrictiva pienso que el objetivo estaría mucho más bien a resolver el tema del reflujo darle una mejor calidad de vida y el asa estándar no sé 100 de idiopangética es mi estándar 100-120 la alimentaria yo me la celebraría menos de 100 por el tema del reflujo en estos casos normalmente lo que yo hago es hacer una gastrectomía para quitar la zona donde estaba la malla por debajo de donde hago el disparo del bypass y esperar a que mejore el tema del reflujo el tema de su calidad de vida en términos alimentarios la glucosa pues probablemente vaya a continuar con metformina no lo sé pero creo que eso no es un problema su diabetes no es un gran problema porque con el 6.5 que tiene creo que está bien controlado mi opinión es no dilatar no retirar malla hacer bypass incluyendo gastrectomía del segmento donde está la fístula y donde está la malla eso es lo que normalmente yo he hecho con estos casos Juan Pablo pregúntale a Ana Pau ella es la que manda último comentario para ya no enfadar para que nos digan a Pau que hicieron porque es lo que nos tiene hay una cosa si quiero ser simple le hago un bypass y le soluciono todo lo que puede ser factible lo que no puede ser factible o sea que si fue la fístula gastro-gastro y la que dio síntomas pues no meritaba un bypass a lo mejor pero ya se lo hice y mejoro todo eso no tengo duda pero tenemos que ver los factores en contra que también puede tener una complicación vuelvo a decir así como Gilberto Uxon seguramente tú Juan Pablo y Miguel hemos operado de revisión gastroplastía vertical con malla en ciertos casos es sumamente complejo es despegar esa curvatura menor y estoy totalmente de acuerdo quitar el estómago remanente por lo que quiera ya cuando lo despegué quise todo tengo parte del estómago morado entonces es quitar el estómago remanente y en la fístula gastro-gastro grandes la situación es quitar el estómago remanente aquí es una posibilidad que tenga una fístula gastro-gastro que parece que en el estudio contrastado pasa del pausch al estómago remanente si vemos la sensibilidad de los estudios del contrastado y junto con la endoscopía no llega ni al 50% no llega necesitaríamos confirmarla si es que la tiene que parece que sí entonces si soy simple y no me quiero volver loco porque para mí no necesita dilatación porque no está estenosada pues le hago un bypass y le soluciono todo y con la restricción que le hago va a ser suficiente por lo menos el primer y segundo año a que baje de peso adicional sin mover las asas de un bypass estándar estoy totalmente de acuerdo que cuando estamos trabajando reflujo la alimentaria no es medir menos de 80 no menos de 80 porque sí puede haber reflujo la alimentaria entonces si le quita mucha calidad de vida hay que operarla si no la podemos aguantar ok gracias yo creo que Ana Pau si quiere síguele porque si no nos vamos a quiero mencionar a Carlos que este caso hace dos semanas es lo que iba le iba a mencionar la mala noticia al doctor Carlos es que no se ha resuelto justo lo presentamos la buena noticia es que ya tenemos plan pero sí la mala noticia doctor es que no no lo hemos resuelto básicamente lo que lo que discutimos nosotros es sí ofrecer un tratamiento quirúrgico sí convertirla en cuanto a la opción de cirugía de reversión anatómica a manga gástrica a bypass o incluso a switch duodenal las principales razones por las cuales se revierte un paciente con antecedente de gastroplastía vertical en banda es la reganancia de peso y el reflujo como lo había mencionado pero también se han realizado por otras complicaciones como falla en la pérdida de peso intolerancia a alimentos estenosis y desnutrición la reversión de un paciente con el antecedente de gastroplastía vertical en banda se ha hecho en menos del 5% de los casos en los que se ha realizado esta es una serie de 25 pacientes la que se publicó en el 2008 fue en un promedio de 13 años después del procedimiento primario y lo hicieron a través de una gastrotomía por el cual colocaban una encampadora lineal y básicamente hacían el disparo entre el estómago anterior y el posterior entre el paut y el fondo del estómago y esto en 3 años básicamente los pacientes tenían un 90% de la mejoría de los síntomas principalmente náuseo, vómito reflujo intolerancia al labio oral incluso hubo alguno que otro paciente que refería sangrado digestivo antes de esta cirugía pero pues hay que tomar en cuenta también que se observó aunque el seguimiento fue corto pero pues como lo esperaban hubo una reganancia de peso de un promedio de 96 kilos al momento de la cirugía de reversión hasta 105 6 meses después el convertir la manga gástrica pues básicamente estamos hablando de un de ir de un procedimiento restrictivo a otro procedimiento restrictivo y eso como tal ya sería un factor de mal pronóstico para la pérdida de peso además pues la manga gástrica es considerada como un procedimiento reflujogénico y en pacientes como la nuestra eso podría agravar de forma considerable los síntomas y hay que tomar en cuenta que el riesgo de fuga al realizar la cirugía es mayor puede llegar a ser del 25 hasta el 30% en estos pacientes la conversión en las series que se han hecho a switch duodenal pues como era de esperarse si tienen una buena pérdida de peso de hecho una muy buena pérdida de peso posterior a la conversión de gastroplastía vertical de banda en switch duodenal sin embargo la morbilidad es muy importante y es el riesgo de fuga puede llegar a subir hasta el 35 o 40% en estos pacientes además de que también tienen mayor riesgo de otras complicaciones como pulmonares postoperatorias o otras complicaciones tardías como la hernia interna desnutrición o diarrea que pueden incluso en el 62% de los pacientes requerir de otra cirugía y pues bueno además la mortalidad se ha reportado hasta el 25% entonces nuestro plan con esta paciente y bueno que también va de acuerdo con la literatura en que la cirugía en la que más se ha convertido estos pacientes es a bypass gástrico en Y de RUB siendo como lo dije en un principio pues la reganancia de peso el principal motivo y también les ayuda mucho en los síntomas obstructivos como también de refugio vemos aquí cómo les va a los pacientes después del bypass en cuanto a pérdida de peso reflejado aquí en las gráficas con la pérdida del índice de masa corporal como la pérdida bueno van perdiendo más y van disminuyendo su índice de masa corporal pero además este es el tiempo en meses hasta 120 meses después son 6 años después de 6 años de la cirugía ese bajo peso o esa pérdida de peso que presentan la siguen manteniendo también otra ventaja de convertirlos a bypass gástrico pues es la baja morbilidad si tienen riesgo de fuga claro si tienen riesgo de sangrado perioperatorio o de complicaciones pulmonares sin embargo aquí la morbilidad está estimada en 11.8% y las complicaciones a largo plazo que más se presentan son la úlcera marginal la hernia interna de un 2 o 3% y bueno tienen el riesgo de 0.5 de volver a presentar fístula indosecepción o dolor abdominal crónico y la mortalidad a 8 años de seguimiento es de un solo paciente de 203 que se convirtieron en estos esta serie de pacientes de 203 pacientes que se convirtieron 65 de estos pacientes no se les pudo hacer un reservorio gástrico porque no se pudo identificar lo que es la primer línea de grapado vertical que separaba la parte anterior de la parte posterior del estómago y esto es fundamental al momento de la cirugía para evitar tanto disminución de estenosis o de fuga como también evitar formar un reservorio un cielo entonces a estos pacientes a estos 60 pacientes se les realizó un corte justo por arriba de la unión gastroesofágica y en vez de hacer una gastroeyuno se les hizo un esofagoeyuno en la estomosis se comparó la pérdida de esos 60 pacientes con el resto de los pacientes que si se les hizo su pouch gástrico y vieron que la pérdida de peso realmente era igual incluso fue mejor tuvieron mayor pérdida pero lo importante es que esa pérdida de igual manera se mantuvo con el tiempo en cuanto a endoscopía también hay tratamiento endoscópico para pacientes que tienen reganancia de peso y que tienen el antecedente quirúrgico de gastroplastía vertical en banda como vemos en la imagen de la derecha es una plicatura gástrica que se realiza de forma endoscópica y tienen una buena evolución en cuanto a la pérdida de peso y mantenimiento en el mismo pero bueno al compararse con pacientes con bypass gástrico no hay una diferencia significativa de esta pérdida por lo menos en seis meses y tiene las otras ventajas que pues esperamos de un tratamiento endoscópico que menor riesgo de complicaciones menor morbilidad mejor recuperación del paciente y básicamente los efectos secundarios que se han observado han sido de cefalea y náusea sin embargo también hay una serie de recomendaciones por lo menos hasta ahorita de entonces a qué pacientes si les podemos ofrecer un tratamiento endoscópico de plicatura gástrica que tiene el antecedente y una regananza de peso y esto es ideal para aquellos pacientes que tienen un aumento en cuanto al al reservorio gástrico o una distensión simétrica del reservorio gástrico aquellos que tienen una distensión asimétrica que se vea que hay una decencia de la línea de sutura o que tienen una complicación de la banda como una erosión en esos pacientes formalmente no se hasta el momento recomienda esta aplicatura gástrica más bien sería una cirugía formal y bueno en una pequeña serie de cinco pacientes que hemos encontrado en los últimos diez años ahí en el instituto que se han convertido de gastroplastía vertical en banda a bypass prácticamente estos cinco pacientes han tenido reflujo y han tenido reganancia de peso y uno de ellos que es de 2016 también presentó una fístula gastrogástrica todos han sido convertidos a bypass gástrico y su evolución del peso ha sido este hasta el momento pues como esperada porque si hay una pérdida importante del bypass gástrico hasta su último seguimiento sí con también cierta reganancia sin embargo bueno en la cirugía de conversión siempre esperamos o más bien no esperamos que sean los mismos resultados que un procedimiento primario esperamos que haya la menor reganancia posible pero estos pacientes han estado con buen control tanto de peso como de síntomas de hecho en cuatro de cinco pacientes tuvieron una bueno se encuentran asintomáticos y solamente uno de ellos refiere dispepsia que es el paciente que inició con un con 204 kilogramos cuando fue su cirugía de conversión y bueno ya para terminar les voy a mostrar este es un video de uno de estos pacientes que tiene el antecedente de gastroplastía vertical en banda y que en el instituto se decidió realizar la conversión porque tenía reganancia de pesos tenía síntomas de refugio y como vemos pues tenía una distensión importante de lo que es el resto del orgullo gástrico entonces bueno después de lo que es el separador hepático para observar lo que es el espacio quirúrgico pues como mencionaban si hay una importante formación de adherencias tanto laxas como firmes que empezamos vamos a hacer lisis de las mismas con un bisturí armónico para disminuir pues el riesgo de sangrado este perioperatorio a medida que se va haciendo la lisis de adherencias perdón vamos también buscando o tratando de identificar como aquí como aquí vemos la línea de de sutura de las grapas que se que se hicieron en la gastroplastía previa una vez que identificamos entonces esta línea de sutura o esta línea de grapado previo empezamos con la disección de lo que es el pilar izquierdo para poder tener una referencia de la confección del nuevo este pouch o del nuevo reservorio este gástrico de este paciente que vamos a revertir a bypass después empezamos también a buscar identificar dónde está la malla colocada en este paciente porque como también ya lo había mencionado pues el disparo el corte transverso debe de ser por arriba de la malla entonces ahí vemos nuestra anatomía por acá está la mallita y se va a realizar el corte transverso por arriba de la misma para confeccionar el nuevo pouch a la paciente después se le hace el disparo vertical hacia lo que es este el ángulo de gis y tomando en cuenta que la línea de grapado de la gastroplastía está de forma lateral es decir las grapas quedan medial y utilizando pues una sonda este de calibración también orogástrica entonces hay que del nuevo reservorio gástrico y este la anatomía de lo que es el estómago realizando un corte para poder separar este el estómago nativo y el resto de la cirugía pues sería este la realización del bypass de forma este convencional y bueno muchas gracias este por su atención y participación no sé si tengan alguna otra duda o comentario si yo tengo un comentario si esta paciente tuviera 27 de índice de masa corporal o tuviera 75 años el plan sería el mismo si tuviera 25 años de masa corporal y qué doctor perdón yo creo que el problema más importante Hugo es que no estoy seguro que solamente quitándole como te di como platicamos para empezar con las con las mallas de Marlex que usábamos no estoy seguro de que vamos a poder quitarle toda la obstrucción y no estoy tampoco seguro que vamos a poder resolverle solamente digamos quitando eso y tratando de disparar o de reconfeccionar el reservorio con unos disparos para quitar la fístula gastro 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 y que quitemos toda la sintomatología si así convirtiéndolo en un bypass que en teoría es el menos el que tiene menos posibilidad de tener reflujo y tener menos molestias tenemos pacientes que no se lo resolvió claro que tenemos paciente que bajó de 200 kilos a 146 y todavía tiene 146 kilos pero lo veo un poco complejo la verdad es que yo creo que estos pacientes cuando ya hacen este tipo de problemas obstructivos no vas a tener mucho chance que hacer pero me gustaría oír a Miguel a Gilberto al doctor López Corbala y también está el doctor Verbon por ahí que ha estado un poco silencioso firmado un cierre yo entiendo la pregunta como que si este paciente tuviera mayor compromiso en su estado funcional si sería la misma intervención cuáles son los elementos que tiene esta paciente por un lado tiene obstrucción si solamente tuviera obstrucción y lo único que quisiéramos fuera una obstrucción que no se demuestra en la endoscopía pero que al ver el tamaño del reservorio se ve que está producida por una obstrucción funcional aunque permite el paso del endoscopio los casos más sencillos de resolver son los casos de obstrucción después de una gastroplastía vertical con banda porque lo único que tiene uno que hacer es cortar la banda cuando en México se utilizó muy poco pero otra forma de hacer estas intervenciones era poniendo anillos de silástica y entonces todavía eso era mucho más sencillo pero se corta la banda y con eso se de la obstrucción pero el siguiente problema que tiene la paciente es una fístula gastrogástrica entonces solamente resolviendo esto no lo podríamos terminar entonces la fístula gastrogástrica se puede hacer haciendo el disparo que comentaba y quitando en cuña la fístula pero entonces lo que dejaríamos sería el problema de que probablemente se vuelva a dilatar porque la dilatación no fue como consecuencia de la fístula gastrogástrica y que si nosotros queremos aliviar esa obstrucción funcional la paciente va a ganar peso de tal manera que a menos de que hubiera una contraindicación para llevar a cabo el procedimiento yo a esta paciente le haría un bypass resecando la zona de la fístula como lo mencionó el doctor Guso comparto tu idea Miguel definitivamente es un paciente no fácil hay que recordar que la gastroplastía vertical se hace por cirugía abierta vamos a entrar con una cirugía laparoscópica vamos a encontrar todo pegado pero si definitivamente hay que entrar a resolver y la única forma de resolver estos casos es un bypass gástrico no hay otra si me permiten con el tema de la posibilidad de hacer un switch juvenal yo no se los haría uno de los casos que yo tengo en la inexperiencia de aquellos años fue convertir una gastroplastía a un switch y me fugó donde intenté retirar la malla me hice una fístula que fue un martirio terminó aquello en un zafarrancho de meses entonces no creo una buena idea pensar en un switch por el tema de las complicaciones sobre todo en el sitio de la malla es correcto lo que dice Miguel en algunos casos que tienen anillo pero sí creo que a la pregunta del doctor hubo que si en el caso hipotético de que fuera una mujer de setenta y tantos años y con un índice de veinticinco creo que allí hubo si los síntomas fueran obstructivos entraría la posibilidad del procedimiento que señaló la doctora Paulina de meter una engrafadora y hacer una ampliación de la gastro-gastro de hacer una fístula intencional para que coma a esa edad lo que menos es problema es que se mantenga delgada gracias si creo que esa esa descripción está ahí es histórica pero no hay que olvidarla porque puede ser una opción en algún momento ¿no? bueno no sé Mau buenas noches Pati no te había visto perdóname estaba media escondida por supuesto que las mujeres primero bueno yo quiero felicitar a Paulina porque me encanta cómo llevó el caso este obviamente seguramente con tu colaboración con Pablo y de Mau y de Miguel seguramente pero me gusta esta situación y sin insistir en lo que mencionaste al principio que es muy importante que participen más los fellows sé que este es un procedimiento que en muchos centros no lo tenemos casi no se realiza yo tuve uno hace poco de 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 Monterrey pero no es lo frecuente no más sin embargo observamos la gran posibilidad de opciones para el manejo de estos casos y en en este caso en particular yo mencionaba a mí se me hace un poquito de ruido la edad e insistir si realmente la paciente tenía reflujo y esa obstrucción en cuanto a la al interrogatorio de esos pacientes corroborar que realmente existieran y yo mencionaba un poquito probablemente a mí sí me sería pertinente tener la evidencia científica de que tengo un reflujo y que tengo que entrar a operar esa paciente y conjuntar todo ya conjuntando todo es evidente que sí vale la pena llevar a la paciente a una cirugía y evidentemente lo más recomendable como ya lo comentaron todos ustedes pues es un un bypass gástrico que estoy segura que ustedes nos harán el favor de de informarnos cómo pasó esto y cómo lo resolvieron pero este salvaguardando que excelente caso y bien llevado por parte de Paulina felicidades gracias doctora no más para comentar que bueno que si es un procedimiento que ya no vamos a realizar nosotros pues básicamente un cuarto de la cirugía bariátrica es cirugía de revisión y pues muy probablemente nos vayamos a encontrar con un paciente que tenga este antecedente de gastroplastia vertical en banda así es ¿Mau ibas a comentar? Realmente realmente no creo que se ha platicado muy bien y creo que el énfasis que yo haría viendo que estamos en un foro de educación es y me gustó mucho que se platicara no tanto de lo que va a pasar sino la evaluación individual de estos pacientes que en algunos servicios seguro muchos de ustedes debe ser poder ocupar entre un 15 y un 25% de sus pacientes la cirugía de revisión entonces es algo que nos estamos enfrentando muchísimo y este caso se me hizo muy práctico y lo vivimos ahorita este desde el punto de vista de abordaje que no es tan tan derecho el camino para tomar decisiones y decidir por una cirugía y sí hacer énfasis en que se debe evaluar estos pacientes de manera individual siempre siempre no hay una receta única para estos pacientes entonces realmente nada más y felicitar nuevamente a la Pau como a todos como llegó esta esta plática estoy muy contento y este gracias a todos un abrazo a todos espero que estén todos bien yo me uno a las felicitaciones Ana Pau y también por favor no nos dejen con las ganas de la secuela de la segunda parte del caso ¿no? sí muchas gracias doctor seguro le vamos a estar comentando muchas gracias a ver si en su próxima sesión o hasta hacemos una extra Juan Pablo doctor Herrera algún comentario final vamos a agradecer nuevamente a todos su presencia como todos saben ya tenemos anunciado nuestro próximo congreso del colegio en el que además de que constituye el congreso anual para este año habrá cambio de mesa directiva así es que probablemente esas sesiones vayan a tener también modificaciones y una remasterización a partir de la próxima gestión entonces pues bueno estaremos pendientes para ver que sigue creo que ha sido que ha sido Gracias.